Hola, soy Piedad Sauquillo, profesora del Departamento de Teoría de la Educación de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. En este MOOC trabajaré con vosotros sobre mediación familiar. Para ello, la mediación familiar la hemos estructurado en torno a dos grandes módulos. En el primero de ellos trabajaremos cuatro temas. Concretamente, el primer tema se centra en el análisis de la familia como sistema y en las consecuencias que esto puede conllevar para la educación del menor. Así pues, en la conceptualización de la familia partimos de su definición como sistema emocional plurigeneracional en la medida en que en el marco de la misma se dan complejas interacciones de conducta y distintas generaciones avanzan juntas en el tiempo. Partiendo de la consideración de la familia como sistema, la entendemos como un sistema abierto y jerarquizado orientado a la satisfacción de las necesidades tanto individuales como grupales. En este sentido, es importante recordar mínimamente conceptos básicos que se trabajan desde esta perspectiva, como es el concepto de subsistema, a partir del cual la familia desempeña sus funciones y sus miembros forman parte de distintos subsistemas al mismo tiempo. El concepto de roles relativo a las expectativas que se depositan sobre cada uno de los miembros y el concepto de límites que alude a las reglas que definen quienes participan y de qué modo en cada momento. Junto a esto, de entre las principales propiedades sistémicas de la familia, entendemos necesario destacar, por ser muy importantes, tres. En primer lugar, la totalidad, cuyo significado se puede sintetizar en la idea de que el todo es más que la suma de las partes. Junto a ella, la causalidad circular relativa a cómo el comportamiento de los miembros repercute en el resto de personas que forman parte del sistema familiar. Y por último, la equifinalidad, en el sentido que lo más importante no será la historia personal que traiga cada uno de sus miembros, sino el proyecto común que se construye y se orienta hacia el futuro. Llegados a este punto, entendemos fundamental destacar aquellos criterios que nos ayudarán a definir si una familia está más próxima a la funcionalidad o a la disfuncionalidad familiar. Los criterios que aparecen en pantalla os servirán para poder discernir si nos encontramos ante una situación más próxima a un vector o al otro. Y sobre todo, en el caso que nos ocupará, en la mediación familiar, nos centraremos en la importancia de la resolución de los conflictos. En síntesis, la familia con tendencia a la funcionalidad será aquella que favorezca tanto el desarrollo autónomo como la socialización de sus miembros, tratando de poner en marcha todos los mecanismos necesarios para satisfacer las necesidades, tanto familiares como individuales. Y en contraposición, la familia con tendencia a la disfuncionalidad será aquella que no asegura una adecuada evolución y satisfacción de necesidades de cada uno de sus miembros ni del sistema en su conjunto. Ante situaciones problemáticas y conflictivas, la familia con tendencia a la funcionalidad es aquella capaz de activar los recursos tanto intrafamiliares como extrafamiliares y de buscarlos cuando no se tienen para poder desarrollar las competencias necesarias que favorezcan el compromiso activo. A diferencia de ella, la familia con tendencia a la disfuncionalidad suele mostrarse atrapadas en dinámicas reiterativas que repiten estrategias pese a verse demostrado no adecuadas. Lo que pretenderá o lo que debe perseguir de un modo u otro una familia, sobre todo si queremos favorecer su tendencia a la funcionalidad, será la satisfacción y la creación de un espacio de acogida de todos sus miembros, especialmente de los menores, en la medida en que la familia actúa como proyecto compartido y como espacio afectivo de referencia para las personas que la configuran. Evidentemente la forma familiar puede cambiar, pero no será esto tan importante como la dinámica, entendida la dinámica como aquella que favorecerá en mayor o menor medida que los sujetos se desarrollen tanto como ser individual como ser social. La necesidad de un modelo de educación y vida familiar que favorezca la satisfacción de las necesidades y que dé respuesta a las necesidades cambiantes, evolutiva y adaptativamente, será uno de los principales objetivos que pretende desarrollar la mediación familiar, especialmente en las situaciones de conflicto. Gracias por ver el video.